El 24 de octubre año 2023 En el estado de Guerrero esto vino a suceder La madre naturaleza ustedes se han de saber El día martes por la noche el diablo se desató Dice que fue un huracán pues yo les digo que no El caso que en Acapulco todito lo destruyó En la noticia anunciaron a ese huracán muy mentado Otis así le pusieron así venía bautizado Yo digo que fue mentira lo que pasó fue un tornado Como tres horas tardó y Acapulco destrozó Toda la gente decía el mundo ya se acabó Al ver todo destrozados le pedían perdón a Dios La tristeza mis amigos hay mucha gente murió Las casas bien destrozadas por el aire que pasó La gente quedó sin nada la rapiña comenzó El presidente Manuel Acapulco visitó Al ver todo destrozados Acapulco prometió Ayudarlo en poco tiempo y ya la ayuda llegó La rapiña como siempre ese día se aprovechó Saquearon todas las tiendas sin importarle el dolor Gasolina ya no había la gente se la robó Acapulco está tirado pero se va a levantar Con la ayuda del gobierno pronto se va a restaurar Y a esa maldita tragedia nunca la van a olvidar Ya me voy a despedir voy a dejar de cantar El corrido que compuse aotiste el gran huracán Acapulco está tirado pero se va a levantar